Ahora Mi gordito haciendo manual Ya se cansó Ya estás cansado Saluda Chelsea ¿Dónde está tu bici? Ya me salió este saltito A ver Uff Déjame ver Y anda a ponerte las cosas Me gusta este parque, está bueno Y anda a ponerte las cosas a la hora Toma tu bicicleta Toma, llévate Y anda a t板as Quédate Ya está ¿Qué?